y ahora vamos a darle caña a las paradas y los estacionamientos primero vamos a ver algunas normas en primer lugar el vehículo cuando paremos o estacionemos no puede molestar ni entorpecer pero no sólo a vehículos sino a ningún usuario porque por ejemplo hay gente que por no molestar al resto de los vehículos aparcan el suyo encima de la acera sin darse cuenta de que entonces están molestando a los peatones una vez que realizamos la parada o el estacionamiento pararemos el motor y pondremos el freno de estacionamiento lógicamente para que el vehículo no se mueva también debemos dejar el vehículo bien ceñido y paralelo al borde de la calzada salvo que se permita dejarlo de otra manera por ejemplo en batería o en diagonal yo también la norma que debemos cumplir si paramos o estacionamos en subidas dejaremos puesta la primera marcha y en bajadas dejaremos la marcha atrás así también la caja de cambios nos hace un poquito de freno si tenemos un vehículo automático pues seleccionaremos la posición de estacionamiento otras cosas que tenemos que saber sobre paradas y estacionamientos pues que en calzadas de doble sentido solamente se permite parar y estacionar en el lado derecho sin embargo si estamos en calzadas de sentido único si estamos en vía urbana podremos estacionar o parar en los dos lados sin embargo si estamos en vía interurbana y aunque sea de sentido único sólo podemos parar o estacionar en el lado derecho y siempre que esté autorizado y por último en pendientes deberán dejar el vehículo calzado o con las ruedas apoyadas en la acera para evitar que se muevan los vehículos de más de 3500 kilos de masa máxima autorizada los autobuses y los conjuntos de vehículos como calzo no podremos utilizar la primera piedra que encontremos por ahí deben ser calzos homologados bueno vamos a diferenciar lo que es la parada del estacionamiento la parada es la inmovilización voluntaria por un tiempo inferior a dos minutos sin que el conductor pueda abandonarlo y el estacionamiento esto sería la parada voluntaria en la que incumpló alguna de las dos premisas anteriores vamos a ver por ejemplo llego con el coche de la autoescuela paro delante de la autoescuela por un tiempo de un minuto entre la autoescuela buscar el alumno y salimos pues hemos realizado un estacionamiento porque porque aunque el tiempo no haya sido lo suficiente sí que hemos abandonado el vehículo porque lo hemos perdido de vista sería estacionamiento sin embargo paro delante de la autoescuela no me bajo del vehículo y espero a que el alumno llegue el alumno baja en 30 segundos pues entonces hemos realizado una parada si el alumno tarda dos minutos o más aunque yo esté dentro del vehículo ya estaríamos realizando un estacionamiento es decir parada tiempo inferior a dos minutos sin abandonar el vehículo si no cumple alguna de estas dos condiciones ya será estacionamiento bueno y vamos con esto que tanto nos gusta que son los lugares prohibidos en primer lugar lugares prohibidos para parar y estacionar no podemos hacer ninguna de las dos cosas está prohibido en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida tampoco podemos hacer estas maniobras en los túneles pasos inferiores y tramos afectados por la señal túnel lógicamente tampoco podemos parar ni estacionar aunque hay mucho cabezón por ahí que lo hace igual en los pasos y carriles para peatones y ciclistas aunque si se puede en sus proximidades es decir antes o después del paso para peatones o ciclistas más lugares donde está prohibida la parada y el estacionamiento en los carriles bus y paradas bus y taxi tampoco lógicamente estará permitido estacionar ni parar en los pasos a nivel aunque si se puede también en sus proximidades también estará prohibido en las zonas para menos válidos otros casos en las intersecciones y sus proximidades si se dificulta el giro en las vías interurbanas si se dificulta la visibilidad tampoco estará permitido tampoco podemos parar y estacionar donde se oculten las señales y ya hemos dicho que tampoco podremos hacerlo en la parte izquierda de una vía interurbana aunque sea de sentido único ahora vamos con los estacionamientos prohibidos es decir está permitida la parada estará prohibido estacionar en los vados ni que sea el dueño del vado no se puede estacionar lo que sí que podríamos hacer sería realizar una parada tampoco podemos estacionar en lugares con limitación horaria sin poner el ticket tampoco en doble fila aunque se permite la parada siempre que no se moleste y que no exista sitio cerca para estacionar esto quiere decir que si yo tengo sitio para estacionar no puedo dejar mi vehículo delante de la puerta de casa por no andar 10 metros debería llevarlo hasta el estacionamiento y puedo parar en doble de fila si no molesto a los demás usuarios en el momento en que moleste debo sacar el vehículo aunque esté 5 segundos estará prohibido estacionar sobre las aceras excepto los vehículos de dos ruedas según las ordenanzas municipales también estaría prohibido estacionar aunque se permitirá la parada en las zonas de carga y descarga y estará prohibido estacionar en todos los lugares donde se prohíba la parada venga por último parada y estacionamientos prohibidos y que constituyen un peligro vamos que se lleva el coche a la grúa cuando haya menos de tres metros entre el lateral del vehículo y una línea continua o el borde opuesto de la calzada es decir en callecitas estrechas también vendrá la grúa y se lo llevará cuando se impida la incorporación a otro vehículo estacionado o bien cuando se obstaculice la salida de un vado o un paso rebajado para menos válido también se va a llevar nuestro coche a la grúa cuando estacionemos o paremos en los cebreados medianas u otros elementos de canalización del tráfico cuando se estacione en doble fila sin conductor o también se lo llevará a la grúa cuando estacionamos o paramos en las zonas de carga y descarga durante las horas de uso más casos cuando se realice una parada bus cuando se realice en medio de la calzada cuando se realicen espacios prohibidos específicamente señalizados en vía de atención preferente o bien también se llevará el vehículo a la grúa cuando paremos o estacionemos en espacios reservados a urgencias o seguridad y con esto terminamos los temas de maniobras nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!